La temperatura actual aquí en la capital y se lo decíamos antes de la pausa, vamos a profundizar ahora sobre las elecciones del pasado fin de semana en el Códice en que, bueno, generaron cambios en lo que es la estructura del organismo, Nico. Sí, porque después de cinco años los sindicatos docentes van a volver a estar representados por los dos cargos de representación docente que hay allí en el organismo, esto a partir de las elecciones del sábado pasado. La lista 11 encabezada por el dirigente de FENAPE, Julián Mazzoni, fue la más votada hasta el momento. Le siguieron la lista 30 que lidera Deysi Iglesias de Ademu, Montevideo, y la lista 1 integrada o liderada por el maestro Limber Santos. Todas en realidad están relativamente cerca cuando faltan unos cuantos votos por evaluar. Si bien falta escrutar parte justamente de los votos, la tendencia es irreversible para el lema encabezado por los sindicatos. ¿Cómo hay que leer este resultado? ¿Cuáles son los planes para esta nueva integración del Codicen por parte justamente de los representantes docentes? Lo vamos a estar conversando con Julián Mazzoni, que es docente e integrante de FENAPE y quien hasta el momento va liderando la votación. Bienvenido, gracias por atendernos. Bueno, un gusto estar con ustedes. Traté de ponerme en una situación apropiada desde el punto de vista televisivo. Estoy en mi jardín porque vine a descansar un poco a mi casa de la playa. Está bien, lindo paisaje. Muy bien lograda la imagen. Perdón, escucho un poco mal, ¿sabes? No, ¿dónde es que lo encontramos precisamente? En el balneario Belo Horizonte que tengo una casita aquí. Aproveché porque los lunes yo no tengo clase. Tengo de martes a viernes. Y bueno, como hoy es feriado, me voy a reintegrar a la actividad. Y bueno, estamos aprovechando porque tuvimos unos días muy intensos. Estoy con mi señora aquí en la playa pasando un momento de distensión. Muy bien. Mazzoni, ¿cómo hay que leer este resultado? Que, como adelantaba, es un resultado parcial. Todavía faltan en torno a 11.000 votos por analizar. Pero es clara la tendencia a favor del lema de los sindicatos. De hecho, esos 11.000 votos no darían para cambiar una victoria del lema de los sindicatos. No es tan claro en relación a cómo quedan ordenadas las tres listas que yo mencionaba recién, ¿no? Sí, claramente. Nosotros, el primer objetivo que nos habíamos trazado desde la Coordinadora del Sindicato de la Estudianza era recuperar los dos lugares, cosa que se cumplió plenamente. El resto, como tú dices, hay que esperar las 11.000 y pico de... A ver si me fijo, pero tengo anotado por acá. Bueno, 11.256 votos que todavía están por escrutar. Y creo que algunos más, porque todavía deben faltar algunos de los correos que no han contabilizado ahí. Yo pienso que vamos a andar las tres listas por encima de los 7.000 votos, lo cual es un triunfo muy contundente. Y como tú dices, bueno, ahora hay que esperar cómo nos alineamos, digamos, las tres listas de la Coordinadora del Sindicato de la Estudianza. El triunfo es claro. Ya hemos estado en contacto tanto con Lindbergh como con Deysi. Y el tema es ahora esperar y sobre todo señalar una cosa, porque a veces ustedes plantean algo que yo quisiera aclarar un poco más. Es cierto que esta lista 11 fue apoyada claramente por FENAPES, pero también es cierto que esta lista 11 está compuesta por compañeros de AFUTU, por compañero integremial de formación docente, y también por compañero de magisterio. Si tú miras la lista 11, el compañero Lindbergh Santo es suplente mío en la lista 11, y yo integro también la lista 1 y la lista 30 como segundo titular. Los compañeros de FENAPES, Carlos Rivero y Marta Farías, que acompañan la lista 11, también aparecen en la lista 1 y 30, y los compañeros de la intergremial de formación docente están en la 1 y en la 11. Los de AFUTU integran, que son el compañero Daniel De Vita, la compañera Liliana Testa, integran otras listas, y los de intergremial de formación docente, Gabriel Escagliola y Fernanda Lanís también. Quiere decir que este, en primer lugar, cada lista es una lista de la CSEU, con algunos énfasis. El nuestro hizo más énfasis en los temas de educación media, trabajamos muy codo a codo con los compañeros de AFUTU, y de intergremial de formación docente también, y dejamos de alguna manera el espacio para trabajar sobre los maestros y las maestras, a los compañeros Lindbergh y Deisy, que son genuinos representantes de primaria. Entonces, creo que esta distribución del trabajo fue muy efectiva, y esto es lo que hace que en este momento ya sumemos 18.000 votos, prácticamente tripliquemos las listas oficialistas, y bueno, y esperemos ahora el resultado final, a ver, de los tres compañeros que encabezamos la lista, cuáles dos vamos a quedar definitivamente en el Consejo Directivo Central. ¿Cuál es la influencia que ustedes le quieren dar al CODICEN ahora? Los demás nos vamos a sentir plenamente representados por ellos. Perdóneme que lo pisé, ¿cuál es la influencia que ustedes le quieren dar al CODICEN ahora con estos cargos que van a pasar a ocupar los sindicatos docentes? Fue una campaña en la que hubo muchas críticas hacia el oficialismo, de hecho usted cuestionó al gobierno en general en cuanto a las políticas educativas. ¿Qué es lo que ustedes consideran que no se está haciendo bien y el perfil que ustedes le quieren dar en la actividad que van a desarrollar ahora? Bueno, esto es un... En primer lugar yo creo que hay que... Tendrá que reconocer el oficialismo algo que venía negando y es la representatividad de los sindicatos. Esto creo que va a modificar un poco la relación entre lo que se está haciendo y lo que se debería hacer. Porque en realidad la mayoría de las modificaciones en la, digamos, currícula que están previstas son modificaciones que deberían haber sido consultadas, por ejemplo, con la Asamblea Técnico-Docente. El artículo 70 de la actual Ley General de Educación que es uno de los que no fue derogado por la Ley de Urgente Consideración establece que es preceptiva la consulta a las Asambleas Técnico-Docentes cuando se modifican planes y programas. Las Asambleas Técnico-Docente hace dos años que no son convocadas. Las nacionales, como ustedes saben, se eligieron simultáneamente con esta elección las Asambleas Técnico-Docente y deberían respetar la ley en el sentido de que hasta que no haya un pronunciamiento de las Asambleas Técnico-Docente no estudien las modificaciones propuestas, no se hagan esas modificaciones. El Codicen está actuando como si el artículo 70 de la Ley General de Educación no existiera. Y esto es grave. Nosotros vamos a intentar desde el Codicen la convocatoria a las Asambleas Técnico-Docente, pero para eso es necesario generar condiciones que implican presupuesto, implican la necesidad no solo de presupuestar la Asamblea Nacional, que son asambleas grandes, sino también las comisiones permanentes que generan esas Asambleas Nacionales y el funcionamiento de las mesas permanentes, que son el nexo que debería existir entre, en este caso, la Dirección General y el cuerpo docente en su conjunto que se expresa en la Asamblea Técnico-Docente. Y, por otra parte, deberían reconocer la necesidad de una negociación bipartita que, en este momento, ha sido dejada de lado. Las negociaciones bipartitas se refieren a la Ley de Negociación Colectiva en el ámbito público, que establece que, cada vez que se van a modificar las condiciones de trabajo, es necesaria una negociación con las organizaciones sindicales representativas de los trabajadores. Y esto no está pasando. Por ejemplo, se generaron recortes, se modificó la elección de horas, se han eliminado cargos y, de ninguna manera, esto ha sido negociado en un ámbito bipartita. Yo creo que esto es muy importante porque esta expresión electoral le demuestra a las autoridades de la educación que, cuando ellos sostenían que las organizaciones sindicales no representaban a los docentes, no es así. Esto ha sido un pronunciamiento muy contundente. Ahora, ¿qué lectura hicieron los sindicatos a propósito de lo que había sido también el proceso anterior? Porque, en realidad, acá teníamos, por un lado, una competencia entre los docentes, maestros y profesores de secundaria y de UTU, movilizados frente a otras listas que se generaron, digamos, por fuera de la estructura sindical. La sorpresa había sido, en realidad, en la elección anterior, cuando, justamente, uno de los dos cargos de representación había quedado para Robert Silva. ¿Ustedes entienden que hubo un proceso de autocrítica de los sindicatos a propósito del mensaje que se les había dado en la elección anterior? ¿O, en realidad, entienden que esto se dio a partir de una reacción a cómo se viene comportando el gobierno y las autoridades educativas desde el cambio de gobierno? Yo creo que hay un poco de las dos cosas, ¿no? Por un lado, sectores importantes de los sindicatos y de la Asamblea Técnico-Docente que habían llamado a votar en blanco cambiaron esa actitud. Esto tuvo que ver con cómo organizamos la campaña, cómo nos conectamos con esos sectores y conversamos con ellos. Y también hubo una reacción de la gente frente a una serie de atropellos que no los podemos calificar de otra manera respecto a modificaciones de condiciones de trabajo sin ningún tipo de consulta y a nadie le puede pasar inadvertido que, por ejemplo, te modifiquen la posibilidad de que en la elección de horas estén presentes tus representantes, te acompañen, que se haga como una cuestión colectiva, que se modifique de manera arbitraria el calendario de finalización de los cursos generando dificultades gravísimas. Da la sensación de que esta estructura que ha generado la LUC como que no tiene en cuenta, digamos, la realidad educativa del país. Esto lo percibimos claramente en estos días. Yo en 28 días recorrí de punta a punta el Uruguay, visitamos 169 centros educativos de educación media y de formación docente y encontramos en todos los compañeros una preocupación en ese sentido y hasta indignación, digamos. Y también una grave preocupación no solo en las salas de profesores, que fue donde nosotros actuamos y conversamos con los compañeros, sino también cuando visitábamos los equipos de dirección de cada uno de esos centros y nos manifestaban la preocupación grande por los recortes en cantidades de grupos, en cargos. Y hemos encontrado grupos cuando habíamos logrado últimamente un promedio de unos 25 alumnos por grupo. Lo que mejora las condiciones de aprendizaje hemos encontrado grupos de hasta 50 en algunos liceos, lo que dificulta muchísimo que se pueda trabajar y particularmente asimilar a los estudiantes después de estos dos años tan difíciles con la pandemia y clases virtuales y a la vuelta a la presencialidad, que genera sus dificultades. Yo creo que los docentes se han puesto esto al hombro, lo han sacado adelante junto con las familias y creo que los equipos de dirección de las diferentes instituciones jugaron un gran papel que no ha sido reconocido porque al tomar esta decisión respecto a la finalización del curso se desconoció ese trabajo, se han generado dificultades terribles. Por ejemplo, en mi liceo vamos a tener que tomar en tres días los exámenes que antes tomábamos prácticamente en un mes y medio concentrando el esfuerzo de los docentes y de los estudiantes y además la modificación del reglamento de evaluación y pasaje de grado unilateral también generó condiciones dificultosas para la evaluación. Claro, los números van a dar, pero no es eso lo que buscamos sino los aprendizajes justamente. Mazzoni, usted hablaba reciente que en la elección anterior había habido más votos en blanco que esta vez fueron a las listas sindicales. Igual, sin desmerecer la victoria muy clara que tuvieron las listas sindicales, si uno suma los votos en blanco que no fueron pocos. Tengo dificultades de audición en tu pregunta. ¿No me está escuchando? Escucha, Mazzoni. Se ve que hubo alguna cuestión de contacto porque no oigo. ¿No escucha nada ahora? Bueno, vamos a tener que cortar hasta solucionar este pequeño problema con el audio. Capaz que se desactivó en la computadora en el contacto que estamos teniendo por Zoom con Mazzoni que, bueno, Leo le estaba preguntando por el tema de los votos en blanco. No, que hubo una serie. La elección anterior de 2015, ¿no? Sí. En comparación con esta. Y hubo, es decir, hubo una clara victoria de las listas sindicales muy amplia aparte, muy categórica. Sí, el lema básicamente triplica los votos que tuvo la otra lista. Pero, ahí va, hay un porcentaje que votó la otra lista, hay un porcentaje grande de votos en blanco también, hay un porcentaje no tan grande pero también importante de votos anulados. Es decir, se llama la atención que ahí hay un núcleo que no se sienta representado y le quería preguntar por eso. Son tres listas juntas, recordemos, ¿no? Las que se presentaron con el lema en defensa de la enseñanza pública que es la lista 11 que encabeza Mazzoni y la lista 1 de Lindbergh Santos y la lista 30 que está detrás de Daisy Iglesias, la presidenta de M. Montevideo. Exacto. Ya retomamos el contacto a ver con Mazzoni. Mazzoni, ¿hora me escucha bien? 50% y ahora estamos en el 26, más o menos, por ciento de votos en blanco y anulado. Mazzoni, ¿pueden repetir, por favor, que lo hagamos empezado? Tenemos que seguir trabajando en eso. Mazzoni. Pero ya te digo, nosotros teníamos ese objetivo de bajar los votos en blanco. Yo creo que la propuesta de las tres listas con un lema común ayudó en ese sentido. Y bueno, hay que seguir trabajando porque hay docentes que no se sientan representados y también habrá docentes que consideran que este mecanismo de representación no es el más adecuado. Es muy difícil siempre interpretar qué hay detrás del voto en blanco. Yo creo que en el voto anulado es claro que es un rechazo a todo, pero en el caso de los votos anulados es más difícil establecerlo. Seguiremos trabajando a los efectos de poder disminuir esa cantidad que sigue siendo importante. A ver, es más, si uno analiza las elecciones nacionales se encuentra con un porcentaje mucho más bajo de voto en blanco anulado que las que suceden en estas elecciones. Así que preocupa y seguiremos trabajando a ver si podemos disminuir esto. Yo creo que uno de los temas fundamentales que vamos a tener que encarar los dos compañeros que estemos en el Códice o la compañera digamos es mejorar mucho la comunicación a través de los medios de comunicación pero de otros mecanismos con los docentes para que vean lo que se está haciendo desde su representación que es la que asumimos nosotros. Este es un problema que iremos superando yo creo con mayor participación y generando confianza en este sistema de representación. Julián Mazzoni integrante de FENAPES y quien hasta el momento lidera entonces la lista en la elección para integrar los cargos de representación docente en el Codicen. Muchísimas gracias por estos minutos también vamos a tratar de mejorar nosotros la comunicación para la próxima. Gracias. El cuadro quedó